Bien, información de último minuto, a esta hora hacemos contacto con nuestra reportera María Jiménez. Buenas tardes María. Carlota, el Estado Miranda nos acompaña, nuestro joven gobernador del Estado, el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios, el ministro de Transporte, el viceministro de Banca Pública. Estamos aquí en una actividad muy importante en el marco del cuarto aniversario de la gran misión Transporte Venezuela que el presidente Nicolás Maduro diseñó, presentó a nuestro país, bueno, para mejorar todas las opciones del transporte multimodal. En este momento esta actividad realmente tiene un realce por la entrega de unidades de transporte que estamos dando para el pueblo venezolano. A pesar del bloqueo terrible contra nuestra patria, el presidente Nicolás Maduro ha podido garantizar los recursos, garantizar, bueno, todo lo que tiene que ver con los repuestos, la autoparte de las unidades de transporte y siempre buscando la felicidad de nuestro pueblo. Yo quisiera que el ministro Velázquez, bueno, nos dijera, vamos a entregar ahorita 70 unidades de transporte a la gran misión Transporte Venezuela. Esto es para el pueblo, para todos los estados del país. Y yo quisiera que usted, bueno, nos dé una palabra sobre este despliegue, gran despliegue que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, buenas tardes, doctora, señor gobernador, señor vicepresidente y pueblo de Venezuela. Efectivamente, hoy le estamos mostrando al pueblo de Venezuela todo lo que es el producto del trabajo que se viene haciendo en conjunto con el gobierno de Irán después de la feria científica y tecnológica que realizamos el año pasado. Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro así lo ratificó, que fue un éxito. Bueno, hemos empezado todo lo que es un intercambio de tecnología y dentro de ello estamos presentando hoy los primeros seis vehículos que van a ser ensamblados nuevamente aquí en Venezuela, pero que ya están siendo comercializados. Para en apenas 40 días que llegaron los primeros mil vehículos, ya se han comercializado por el sistema QR 532 vehículos. Y dentro de unos días están llegando 2 mil vehículos más. Y esto es importante lo que estamos viendo acá porque estamos haciendo una sustitución estratégica de importación. Así es, doctora. Fíjate, Héctor, tú que tienes en tu estado industria importante de partes, autopartes, no van a ser importadas. Son las fábricas que están acá en Venezuela. Yo quisiera, Héctor, que en el marco de este desarrollo económico independiente y soberano, bueno, ocurriendo con estos carros, gracias a la cooperación con la República Islámica de Irán y la sustitución estratégica de importaciones que estamos llevando a cabo. Gracias, querida vicepresidente. Bueno, bienvenida al Estado Miranda. Siempre es un placer para nosotros tenerlos acá y felicitarlos por este esfuerzo. Yo estoy convencido que este es el camino correcto. Como tú lo decías, Miranda tiene gran parte de la fábrica de autopartes, de la metalmecánica y, por supuesto, todo esfuerzo que hagamos por no solamente administrar correctamente la renta petrolera, gasífera o de los otros minerales, sino desarrollar aguas abajo. La industria venezolana y la industria motor es clave. Motor del resto de la economía. Así lo hagamos progresivamente, porque cuando se habla de la industria motor, todo el mundo dice, bueno, pero ¿cuándo vamos a poder hacer un motor? Claro que lo podemos hacer. Los venezolanos somos igual de capaces en nuestras universidades, en nuestros científicos, pero podemos ir por partes. Los autos tienen una cantidad de partes, el caucho, la batería, la pieza interna, que nosotros podemos ir sustituyendo, que genera empleo, que genera tributo, que genera producto interno bruto. Y es la única forma estructural de salir de las dificultades que nos ha generado el bloqueo y las sanciones. Nosotros hemos, producto del bloqueo y las sanciones, perdido más del 90% de los ingresos. Y no vamos a esperar nada de nadie, lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Y ya hemos dado demostración, como en los últimos años hemos empezado progresivamente a levantar la economía nacional. Gracias a qué? A este esfuerzo. A ir sustituyendo importaciones, a ir apostando a las capacidades productivas de Venezuela, a hacer alianzas con esas nuevas economías emergentes que hay en el mundo, a apostar a la ciencia, a la tecnología. Aquí yo, sí que yo felicito al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, al equipo económico por este extraordinario esfuerzo, y convoco a todo el pueblo de Venezuela, al sector productivo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a que entre todas rememos en la misma dirección. Así es, querido Héctor. Bueno, aquí están 70 unidades Yutón, ministro Velázquez. Gracias a la cooperación con la República Popular China. Ustedes saben que el transporte fue afectado por el bloqueo criminal, impidió la llegada de los repuestos, impidió la llegada de unidades. Y el pueblo venezolano, bueno, se abre al nuevo mundo. Y gracias a la cooperación con la República Islámica de Irán, hoy estamos entregando, en nombre del presidente, estas 70 unidades de Yutón. Absolutamente nuevas. Yo no sé si pueden entrar para mostrar, Vente Héctor. Absolutamente nuevas, con su aire acondicionado. Bueno, aquí están, unas unidades que se suman a todos los estados del país para afianzar y mejorar el servicio público de transporte. Gracias, presidente Maduro. Es la voz del pueblo. Gracias por todo este esfuerzo que usted hace por el bienestar de nuestro pueblo. Y en esta actividad, en el marco del cuarto aniversario de la gran misión Transporte Venezuela, en sus siete vértices estamos viendo la entrega de unidades de transporte, pero también estamos viendo por allí, querido general, los tractores que se van a sumar también, que van al campo, a la siembra, al impulso de la agroindustria de nuestro país, a la producción de alimentos. Bueno, esa es la cooperación con los países aliados, los países que no nos bloquean, los países que no causan sufrimiento a nuestro pueblo, los países que se suman a las relaciones de Coperno. ¿Se va a decir esto ya? Doctora. Sí, doctora. Bueno, efectivamente los tractores que se van a ensamblar también en Irán Tractor, un mecanismo para ir recuperando la capacidad instalada de nuestro país. Estos tractores actualmente tienen una etiqueta de los repuestos que ya se están haciendo en Venezuela. Y son aproximadamente el 10% de los componentes de este tractor que ya se fabrican aquí en Venezuela. Ahí podemos verlo. Todo lo que tiene la etiqueta hecha en Venezuela ya se fabrican acá. Y acá, doctora, también tenemos la opción de sumar al sector privado a esta tarea tan importante que es la de producir partes y piezas de nuestro parque automotor y de nuestros vehículos que van a servir para la agricultura. Son aproximadamente 32 empresas a nivel nacional que tienen capacidad de producir partes y piezas. Y esto va a permitir en su momento que más temprano que tarde nosotros podamos de alguna manera fabricar, inclusive hasta nuestro propio vehículo. Hasta que la ciencia y la tecnología, bueno, podamos llegar a lo que es la fabricación de un motor, de una tracción. Pero en líneas generales estamos en la visión correcta dentro de los 7 vértices de la gran misión Transporte Venezuela, el vértice 6 es sustitución de importaciones y aquí lo estamos viendo de alguna forma para seguir avanzando en lo que es el desarrollo de nuestro país. Bueno, ayer el presidente Nicolás Maduro manejó un tractor, Héctor. Estaba en el Estado portuguesa en los miércoles productivos. Pero fíjense, aquí hay unas calcomanías que no son una simple calcomanía. Cuando vemos hecho en Venezuela debemos sentirnos orgullosos porque es la nueva Venezuela la nueva Venezuela que deja de transitar solamente su dependencia de la renta petrolera y está desarrollando todos sus motores económicos 18 motores económicos en su conjunto. Uno de los motores justamente es el financiamiento. La actividad crediticia cómo financiar a través de créditos de la banca a través del mercado de valores que también Venezuela en el año 2022 tuvo un impulso importante en el mercado de valores para financiamiento de las cosechas. Había quienes iban a sembrar maíz y buscaban el financiamiento en el mercado de valores. Así que aquí está motor vaca motor industrial cuando vemos esas piezas que dicen hecho en Venezuela que han sido incorporados en los tractores fabricados en la República Islámica de Irán sabemos que la economía venezolana en sus distintas expresiones en sus distintos sectores se está activando. Y aquí vemos también una parte de gran apoyo para el transportista. Esto siempre lo hemos visto en las reuniones General Reverol, Ministro Velázquez con los transportistas. Ya más de 150 mil transportistas han pasado por las tiendas del transportista. Y hoy estamos inaugurando unas tres tiendas para los transportistas donde ahí tienen todo tipo de apoyo. Yo quisiera que el Ministro Velázquez diera detalle de todo lo que consigue un transportista cuando va a estar bien. Bueno, sí doctora. No solamente el aceite, la batería y los cauchos están ahorita en los tiendas del transportista. Estamos procurando que también cumplamos el vértice número uno de la gran misión Transporte Venezuela que es la atención integral al transportista donde la casa del transportista se transforma en un mecanismo para que ellos puedan tramitar documentos ante las instituciones del Estado puedan atenderse su salud y puedan tener un mecanismo también del financiamiento que la banca pública o la banca privada les pueda dar en la renovación de flota comprar repuestos. Por dar un ejemplo, todos estos equipos que estamos viendo aquí todo esto consumible están en la casa del transportista y esto nos ayuda a hacerle más sencilla la búsqueda de repuestos a los transportistas y al mismo tiempo también de llevarle un beneficio directo del Estado ya que esto se compra más barato que en la calle. Eso le iba a decir en estas tiendas cuando un transportista va a la tienda consigue mejores precios precios de solidario ¿cómo se especifican allí las condiciones para el transportista? La ganancia máxima que tiene Fontour que es la que administra la tienda del transportista es de un 8% del precio de fábrica de tal manera que aquí hay productos que están inclusive a 20-30% más económicos que lo puede vender el sector privado. Aquí también tendríamos que ver en la tienda del transportista qué productos podemos garantizar con la producción nacional porque por ejemplo estamos viendo los neumáticos los neumáticos están en un proceso a través de las políticas de protección que ha aprobado el presidente Nicolás Maduro de ver cómo impulsar la producción nacional de neumáticos para que seamos autoabastecidos. Entonces tendríamos que ver en estas tiendas qué se garantiza con producción nacional y dejar exclusivamente excepcionalmente lo que no se produzca en el país para también complementar. Así es y es tanto así doctora que ya nosotros le podemos informar a los transportistas que producto del esfuerzo de la clase trabajadora venezolana ya hoy empezaron a hacer los cauchos para vehículos de transporte cauchos que tienen 14 lonas y que garantizan que el transporte de carga pesada y autobuses como lo es el caucho 825-20 ya se están haciendo aquí en Venezuela que no se hacían antes. Y esta es para los transportistas. Este era el caucho más grande que se hacía aquí en Venezuela. Ahora ya estamos haciendo este caucho una articulación con el Ministerio del Pueblo Popular para Industria también Corso Auto como empresa que siempre avanza en esta dirección y aquí también podemos ver algunos componentes ya fabricados en Venezuela Rines que es muy importante y a nosotros le enviamos la oferta comercial a Irán de la capacidad instalada que tenemos para fabricar Rines para que los carros que se fabrican allá lleven Rines venezolanos. Y esto ha sido gracias a la política de protección a la producción nacional que ha aprobado el Presidente de la República a través de la política de aranceles para aranceles normas técnicas ha dado una protección especial para que la industria nacional se desarrolle Venezuela tiene una gran capacidad instalada y no estamos a nuestro máximo de producción y el Presidente nos ha convocado a diversificar la economía de la economía dependiente del petróleo y nos ha convocado a que nosotros podamos desarrollar todas las potencialidades que tiene nuestro país así que son muy buenas noticias que ha anunciado el Ministro Velázquez que podamos ya empezar a producir los neumáticos yo recuerdo Héctor hace cuatro años parte del bloqueo criminal era impedir que llegaran los neumáticos para el transporte público era impedir las partes las autopartes de los transportes en Cava no sé si recuerda Ministro Reverol batería tipos de aceites neumáticos todo tipo de repuestos era completamente bloqueado para nuestro país y Venezuela está encontrando su camino propio con su gran capacidad instalada industrial que tiene bueno aquí estamos muestra de los autos que vienen de la República Islámica de Irán repito garantizando nosotros en Venezuela la producción de partes y autopartes las unidades Yutón que vienen de China de nuestra hermana China motos que también van a ser entregadas hoy a través de planes que fueron aprobados de financiamiento para nuestros motorizados y desde acá vamos al Estado Aragua allá recibe el Vice Ministro Ender Palencia estamos en la Fábrica Nacional de placas antes de estas placas eran importadas ahorita las vamos a fabricar en el país ese es el nuevo camino para Venezuela la nueva Venezuela la Venezuela soberana independiente que garantiza su propio desarrollo adelante Vice Ministro Viceministro Saludos señora Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los que le acompañan en esta importante actividad desde acá desde la parroquia La Dolorita en el municipio Sucre del Estado Miranda nos encontramos activando e inaugurando esta importante empresa Red Act Hoy a pesar de los bloqueos que hemos estado sometidos estamos haciendo este importante acto en este día de hoy en el marco de los 18 motores de la agenda económica bolivariana que ha impulsado nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y como parte de la conmemoración del cuarto aniversario de la gran misión transporte me acompañan Enrique Quintana presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre el compañero Raúl Carreño quien es el presidente y director ejecutivo de esta empresa al igual que Neymar Gallardo representante de la masa trabajadora tan importante que confluye en esta empresa Red Act para ampliar esta información voy a dejar en el uso la palabra al compañero Raúl Carreño director ejecutivo de la empresa a los fines de exponer su correspondiente versión Muchas gracias señor viceministro Palencia un saludo especial y caluroso a nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro hoy es un día de júbilo un día de alegría ya que con este grano de arena en el sector de transporte estamos construyendo patria ¿por qué? porque estamos teniendo un sistema de matriculación totalmente soberano en ninguno de los pasos de la eschura de estas placas de conducir contamos con la mano extranjera recordar que en los momentos complejos que pasó en nuestro país se tenía que importar estas placas hoy bajo los lineamientos del instituto nacional de transporte terrestre tenemos una empresa 100% venezolana y con 100% los trabajadores y capacidad instalada con esta capacidad instalada señora vicepresidenta podemos presentarle como solución al país la capacidad de 1800 placas por día en una primera fase en una segunda fase que estimamos llegar a un láxono mayor de 14 semanas llevarla a 9400 placas esto nos generaría unos totales mensuales de 50 mil placas al mes al día de hoy y cerca de 200 mil placas en las próximas semanas agradecer de verdad con mucho respeto el aporte que ha hecho el gobierno nacional para poder concretar este tipo de proyectos que va en beneficio de todos los venezolanos quiero dejar a una representante los protagonistas de todo esto que son los trabajadores la compañera Nesmar Gallardo gracias bueno primero que nada agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro debo dar las gracias a ustedes porque todos los que hacemos vida dentro de esta fábrica somos residentes de la parroquia La Dolorita gracias por generar empleo dentro de todo esto para ser país de esta manera señora vicepresidenta ejecutiva nosotros estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo de Venezuela de esta planta estratégica destinada a la producción de placas identificadoras todos los aspectos relacionados para la identificación de nuestros vehículos automotores adelante señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela bueno muchísimas gracias general palencia aquí al ser principal se ha sumado el ministro de industria que está llegando al estado huarico y estamos diciendo justamente Hipólito que ahí está una fábrica para la realización de las placas de las placas de identificación del transporte que está enmarcado justamente en el plan nacional de registro de transportistas es muy importante porque esto va a permitir avanzar en los distintos mecanismos programas de subsidio alto al transporte protección a los estudiantes a los adultos mayores bueno incluso para los mismos transportistas para todas las políticas de protección yo saludo aquí a las cámaras de transportistas que están representadas para todas las políticas de protección y acompañamiento del ejecutivo nacional yo quisiera que el general en jefe Reverol que ha estado en diálogo permanente junto al ministro Velázquez con los transportistas nos diga las ventajas de tener esta fábrica de placas que antes eran importadas y hoy la estamos fabricando en el país gracias vicepresidente un saludo a todos los transportistas del país al pueblo de Venezuela es una extraordinaria noticia ya que eso nos va a permitir a nosotros seguir llevando un efectivo registro en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y recientemente nos reunimos con la Mesa Nacional de Diálogo con el sector del transporte público también nos reunimos con los representantes de diferentes gremios y federaciones del transporte de carga y también nos reunimos con los representantes de los operadores de transporte público a nivel nacional para establecer un conjunto de políticas y vamos a comenzar un proceso de rematriculación empezando por los transportes públicos de tipo urbano eso es una excelente noticia pero con esta fábrica de placa que antes teníamos que traerla importada y que hubo en algún momento una fábrica en el Estado de Lara que también fue cerrada desde hace muchos años de un privado esto nos va a permitir a nosotros comenzar un proceso de renovación y de nuevo registro de matriculación sobre todo para tener un estricto control del transporte urbano que es nuestra prioridad en este momento nuestra prioridad es la atención a todos los modelos de transporte pero más que todo es al transporte urbano y el transporte suburbano el transporte interurbano pero también vamos a hacer un proceso de registro también a los motorizados y a los taxistas excelente general en jefe así es la buena atención a nuestros usuarios y fíjate Hipólito la importancia esta fábrica de placas identificadoras es una alianza mixta entre el sector público y el sector privado ahí se consumen y confluyen los esfuerzos nacionales Venezuela un solo camino que es la producción nacional por su independencia por su felicidad para la felicidad de nuestro pueblo bueno hablando de felicidad vamos entonces a proceder a entregar el financiamiento de la banca pública y también de la banca privada aquí hay representantes de bancos privados para el sector transporte bueno doctora antes de entregar el financiamiento hay unas opciones de entregarle a autobuses Yutón yo quisiera llamar a Ewa Rodríguez quien recibe de mano de nuestra vicepresidenta las llaves de una unidad Yutón adelante bueno adelante felicitaciones bueno un éxito con gusto ahora llamamos al señor José Gregorio Gómez García le entrega mi general en jefe Néstor Reveror también un certificado de un autobús Yutón de la gran misión transporte Venezuela y proceden las autoridades a la entrega de las unidades de transporte ahora si vienen los carros doctora yo quería invitar al ministro Hipólito Abreo que le entregue por favor al señor Raúceo Ricardo José son 70 unidades de transporte Yutón asignadas a 20 operadoras de transporte a nivel nacional 532 vehículos iraníes vendidos en los primeros 30 días en alianza con la red de concesionarios Nuestro gobernador por favor le puede entregar su certificado que lo acredita como dueño de la unidad adquirida Igualmente 60 motos financiadas a través del programa Credimóvil motocicletas del Banco Bicentenario Una femenina también porque la femenina también compra vehículos doctora María Puglisi Moreno Nos hacen mala publicidad como conductora pero La gran misión Transporte Venezuela en su cuarto aniversario demuestra los avances logrados en materia de transporte terrestre a través de la adquisición También otra dama Isabel Vieira le entrega nuestro querido hermano Héctor Obregón El programa Credimóvil también financió el año 2022 la adquisición de más de 400 motocicletas Yo quisiera que el presidente del Banco Bicentenario quien es el que ha financiado ya casi 500 motos a nivel nacional a todos los transportistas también tenga la amabilidad de entregarle los documentos al señor Daniel Solórzano de esta moto financiada por el Banco Bicentenario Destacábamos que el programa Credimóvil financió Presidente Este es el esfuerzo yo le decía el motor de la banca toda la actividad crediticia permite que sea financiado la adquisición de motocicletas de carros y así avanza Venezuela en unión nacional hacia un solo destino que es la prosperidad el desarrollo de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo así que muchísimas gracias por esta actividad realmente tan importante que hemos desarrollado hoy en el marco de la gran misión transporte vamos ahorita a dar un paso y con esto nos despedimos al Estado Aragua ahora sí al Estado Aragua y allí va a recibir la gobernadora Karina Carpio adelante gobernadora adelante gobernadora buenas tardes señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela desde aquí del Estado Aragua en el municipio Marinho en la intercomunal de aquí de este municipio estamos hoy reaperturando nuestra puerta nuestra casa nuestra sede de nuestra tienda de nuestra proveeduría y con esto estamos dando cumplimiento a los sueños de nuestro presidente Nicolás Maduro hoy es un día de mucho ánimo y de mucha expectativa señora vicepresidenta y usted verá en las imágenes la alegría la algarabía que hay aquí con nuestros transportistas el apoyo irrestrito hacia nuestro presidente y que con este cuarto año de la gran misión transporte de Venezuela nosotros estamos dando cumplimiento a un sueño de nuestro de nuestro querido Estado Aragua aquí tenemos señora presidenta vicepresidenta tenemos en el día de hoy cauchos lubricantes filtros repuestos para encaba baterías repuestos para motos repuestos accesorios para motos filtros y lo más importante es que hay alianzas con 50 empresas y también hay que destacar que en esta sede de aproximadamente 10 hectáreas señora vicepresidenta altamente capacitadas altamente con personal de excelencia para brindar a nuestro transportista ese trato ese trato que se merece las expectativas lógicamente están cubiertas con una economía real con una economía productiva como ustedes pueden ver en las imágenes alrededor de 10 mil transportistas van a ser beneficiados en el día de hoy y a transcurso en los que vienen en los próximos meses y como pueden ver una dotación de excelencia una dotación la cantidad el amperaje de nuestros de nuestras baterías los amperes de nuestras baterías los cauchos verdad que el pueblo de Aragua está bastante contento bastante animado y que también en esta sede señora vicepresidenta por lo amplio y por lo grande de la sede nosotros también podemos poner aulas aulas de clase para la universidad de transportistas le vamos a dar la palabra en este momento a Juan Carlos Rivero que es el gerente gerente general de las proveedurías de las tiendas de las proveedurías de Venezuela saludo vicepresidenta saludo a todas las autoridades saludos a la gobernadora y así tiene alegría hoy estamos cumpliendo aperturando la décima tienda del transportista con más de 150 mil transportistas atendidos a precios accesibles de insumos no solamente eso sino que tenemos más de 50 empresas nacionales que creen en este plan que creen en el gobierno que creen en el presidente Nicolás Maduro y que creen en el transportista de Venezuela hoy estamos inaugurando esta sede que no solamente tendrá la venta de insumos sino que tenemos alianzas ya con distintas empresas para atender con mecánica general con cauchera con eh empresas de parabrisas a toda nuestra fuerza de transportista del estado de Aragua ahí estamos por inaugurar también vicepresidenta más de cuatro eh sedes nuevas eh sería el estado Zulia el estado Bolívar el estado Monaga y el estado Falcón señora vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela aquí está con nosotros en este momento nuestros transportistas con un apoyo restricto a nuestro presidente de la república gracias gracias a ustedes gracias al presidente por siempre estar pendiente por siempre estar atento a la necesidad de nuestro pueblo este hecho del día de hoy va a generar confianza va a generar una economía real y como decimos siempre como decía nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría la mayor suma de felicidad posible con esto estamos desplazando un proceso de importación para que lo que nosotros estamos consumiendo sea hecho aquí en nuestra Venezuela adelante vicepresidenta veíamos la actividad que se generaba en Caracas pero también el pase para dar esa movilidad a los transportistas recordando que beneficia a la población venezolana veíamos la actividad de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez